¡Hola! ¡Hola! Ok, así que les presento al Gordo Aunque ya no lo deben conocer Y hoy por fin decidimos hacer el tag del novio Así que vamos a saber responder Esas preguntas que tienen por ahí Sí, porque es el tag del novio y no de la novia Porque normalmente las que hacen videos Son chamas, pues me imagino que sí Hay chamas que hacen videos Pero solo tiene un novio igual, Gordo ¿Los hombres? Claro Pero es que no necesariamente es un tag de maquillaje Mira, ahí no hay preguntas de maquillaje O sea, pero es como que entre la comunidad maquillaje Ajá, empecemos Ajá, pero yo creo que yo te las leo Y tú, no lo hemos leído, así que no sabemos qué hay ahí Yo no lo he leído nunca Ni siquiera he visto un tag de esos completos Pero son full largos Bueno, vamos dándole Si no nos gusta alguno, bueno, nos faltamos Yo te las leo y tú me las respondes No vale, tenemos que responder los dos Porque tenemos una plancha por allá ¿No tenemos que responder los dos? ¿Dónde se conocieron? O sea, sí, pues respondemos los dos Pero... ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos por un amigo mutua 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 Una amiga mutua Eso es lo que vamos a decir Esa es la respuesta con la que estamos como Así sí lo sabíamos Exacto Ajá, siguiente pregunta ¿Cuál fue nuestra primera cita? Ay, eso me ha sido fun ¿De nuestra primera cita? Bueno, ella me invitó a mí Sí Me invitó a salir Porque él pensaba que a mí no me gustaba Pero a mí sí me gustaba Bueno, entonces ella me dijo Porque ya va, esto es importante El gordo me lleva cinco años Ah, yo le llevo cinco años Y empezamos a salir cuando yo tenía 16 O sea que yo tenía 21 Sabes, yo pensaba que era un viejo Bueno, yo no pensaba que ella era muy chiquita El punto Ella me invitó a salir Y me dijo así como que mira ¿Por qué no vamos al cine? Y tal Y yo Oye Bueno Finísimo Nos fuimos al cine Y vimos la película de Ay, una película que era demasiado mala Que era con No Una de los Charlie's Angels ¿Era con Jack Platt? No, no era con Jack Platt Claro que sí Ah, sí Con el tipo está bueno Con... Ay, no Era con la tipa de Titanic Ajá Era un gentío Bueno Bueno No me acuerdo mucho de qué se trataba Cameron Díaz Con Cameron Díaz Ah, yo sé que había un lugar Cameron Díaz era con la tipa de Titanic Y con la tipa de Titanic Kate Winslet Kate Winslet Ajá Y No sé Era como que ellos tenían unas casas Y cambiaban casas Y se iban de ocasiones para la casa Uno de los otros Y se enamoraban Como que el hermano de la otra Era demasiado mala esa película Vean que si Tres personas viéndola Era demasiado mala ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ya va Decía amor algo Era como que el transporte No, no me acuerdo No, no Nos vamos a tardar Bueno, next Ajá ¿Cuál fue el primer beso? Ajá Bueno, el beso Fue en dicha cita En el cine Qué pedo Porque estábamos viendo la película Y yo no sé Algo pasaba en la película Y yo le dije así como que Bueno, si pasó tal cosa Me tienes que dar un beso Pasó tal cosa Es que era demasiado mala la película Obviamente iba a pasar Y ella no me lo dio No, porque me daba pena ¿Sabes? Bueno, entonces estábamos así como que Miendo el resto de la película Y de repente ella se voltea ahí ¿Qué pasó aquí? Así que bueno Está bien Así fue Y me acuerdo que yo leí cotufas en un momento Como que tenía una madrilla de cotufas Y le ofrecí cotufas Y el bicho se las comió de mi mano Fue demasiado asqueroso Eso tiene una explicación Y yo Fue demasiado gross Bueno, pero tú después me deshaces igual Sí, después me la mío la mano llena de cotufas Porque yo una vez salí con una chama que no me gustaba Y fuimos al cine Y la chama me ofreció cotufas Y yo las agarras así de la mano Pero ya no me gustaba Entonces cuando salimos La chama me dijo Mira, ¿y por qué agarraste las cotufas con la mano y no con la boca? Y que no sé ¡Asco! Entonces yo ahí asumí Que lo normal Era que Mira, tú me has cantado eso Sí Bueno Fue por eso Asco Asqueroso Ajá Sabías que Era ella O sea, yo iba a decir Eso es como que sabías que era The One Ay, sí Yo sabías que era The One Eso no es como un perfume Eso es un perfume The One The One ¿Cuál fue la primera expresión al verla? Sí, yo con mis strips Me acuerdo de lo que me puse Estás demasiado bella ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él tenía una gorra Me acuerdo Yo me acuerdo clarito Me acuerdo ¿No sé, claro? Ajá ¿Tienen alguna tradición? Sí Sí Lo que pasa es que Bueno Tenemos varias tradiciones Pero como que nunca hemos hablado de eso Por ejemplo Nosotros en nuestros aniversarios Pero eso ya no lo hacemos Siempre nos íbamos a dar masajes Pero ya lo dejamos hacer Porque esa es la economía Exacto Este, pero no sé Yo creo que en general Si tengo más tradiciones ¿Qué más tradiciones tenemos? Bueno Probablemente según mi hermana Nuestra tradición es ir al cine todas las semanas Pase lo que pase Y se mete demasiado conmigo Así es verdad Sí ¿Cuándo conocieron a la familia? Ah, yo me acuerdo de Sí, yo me acuerdo de los dos Bueno Yo conocí a su familia Antes de que nos hiciéramos novios Y antes de nuestra primera cita Porque yo vine a darle clases en física Así para que él me cautivó Y me dijo Yo te voy a dar clases en física, nena Porque yo estudio en X universidad Y yo ¡Wow! Bueno ¿Qué es entonces? Porque yo iba demasiado rapaz En física Entonces yo vine Y estaba como que con 50.000 amigos No, eran dos amigas nada más Y Miguel Tres amigas ¿Miguel? Tres amigas Y él estaba pero eso fue temprano Ah, no me acuerdo Que tú estabas leyendo como con un urbe Bikini Una cosa así Había unos tips de no sé qué vaina Sí, hasta la época de un urbe bikini No, es un urbe bikini Tengo que hacer el urbe Y ya Bueno, no sé Bueno, de qué El punto Ajá Es que, bueno Ese día conocí a los papás Y ella conocí a mi mamá Un día que ella me vino a buscar a su casa Porque Este, yo todavía no tenía carro Entonces, bueno Le pedí la cola Y a mi papá y a mi hermana Supongo que No, tu hermana conocí Es un día que tu mamá Me acuerdo Que yo bajé con unos chercitos Y una fradela de Judas Priest Y llegué Ay, me voy a pensar demasiado mal de mí Me acuerdo No sé cómo estaba Bueno, y mi papá Supongo que es mi cumpleaños Que fue muy poco después de eso Me acuerdo Mi mamá se tomó unos wikis con su papá Y yo Ay, mamá Me acuerdo con la manita Bueno, porque tu mamá te llevo Mi mamá me hacía salida Ajá Ajá ¿Cuál fue su primer viaje? Nuestro primer viaje Fue hace poco Relativamente poco Sí, fue hace poco Fue septiembre Fue Octubre Fue a octubre Fue a finales de octubre A finales de octubre Fuimos a Margarita Pueden leer todo en el blog Pueden leer todo en el blog Abajo está en la cajita Toda la información Qué lindo, gordo Sí Ajá Ok ¿Quién dijo primero Te amo y en dónde? Seguro fui yo Sí, yo creo que fue él Perdón Pero es que No, sí Fui yo Sí, pero es fue todo Mejor lo estrella Sí, exacto ¿Oías alguno de sus ex? Yo no Yo no Yo, yo, bueno No Yo tampoco Ningún ex de ella lo odio En realidad no No, porque Querías odiar a alguien Ajá ¿En qué trabaja ella? ¿En qué trabajo yo, gordo? Tú trabajas Siendo una blogger profesional Este De la web 2.0 Sí, ese título es lo más Tiene un canal de YouTube Tiene una página de Facebook Un blog Un Twitter Tiene un programa de radio Bueno, una sección Un programa de radio Una sección de radio Y es estudiante Estudio Sí Biología Ay, ya va Si solo nos pregunto No ibas a caer Ajá ¿Quién lleva los pantalones En la relación? Eso es relativo Yo Eso es relativo ¿Qué está viendo usualmente En la televisión? ¿Ella o yo? Bueno ¿Tú? ¿Tú lo que está viendo yo? Probablemente Porque el no de tele Nada más cuando yo le digo ¿Está pasado algo De que sea buena? ¿Veo de que puedan Siri? Yo también Que sea sábados en la mañana Cuando puedo Y no sé que si películas Que ella me dice que ponga Pero en general Yo no estoy en la televisión Yo estoy más en la computadora Oímos Step 4 Wise Fue demasiado buena Muy buena Sí, demasiado buena Y ella como saben Ve mucho Law & Order Law & Order Uff Law & Order Ajá ¿Qué tipo de aderezo Pide en su ensalada? ¿Ella o yo? Yo creo que soy yo Ok Ella pide en su ensalada Aderezo César Y tú también Bueno Tú no comes O sea Yo no comes Ahora come César Pero de hecho Ah no Ah bueno Ah nada Ajá Ajá Editado No bueno Ajá ¿Qué comida odia? Bueno Yo odio la mayonesa Y el ketchup Y el que pasa Que tiene que ver con eso Sí, sí Pero pensé que era yo Ella odia toda la comida Que no soy italiana Es verdad Yo como full mal Ella odia los granos Por ejemplo No que sea arroz Pero que sí Bueno El arroz no le gusta mucho Pero odia las lentejas Las carabotas Sí Yo odio todo El pescado Pescado no lo paso mucho Bueno Ajá Vamos por las 16 ¿Qué talla de zapato usa? ¿Qué talla de zapato usa? Él sabe ¿Tú sabes? Nueve Siete Siete Es que hice por lo de los converse Que estás confundiendo Es nueve Ocho y medio en tacones Ajá Ocho y medio en tacones Los converse O nueve o siete Dependiendo de si los de hombre O de mujer Exacto Exacto Ajá Este ¿Qué colecciona? ¿Maquillaje? Sí Estaba pensando en mi Yo creo que aparte de maquillaje No colecciona nada Tú no coleccionas nada Tú no coleccionas nada Tú no coleccionas nada Tú no carteras Sabates ropa Lo que ustedes saben ¿Qué coleccionas? No Yo sí colecciono algo Yo sé que tu mamá colecciona vírgenes Y colecciona las cositas Para poner en la nevera Yo sí coleccionaba Bueno Bueno Esto me dije no que va a ser ¿Coleccionas algo? ¿Fotos? No Pero las fotos sí las coleccionas Bueno, pero se no es que una colección Bueno ¿Pinceles? No, 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 no Yo coleccionaba algo en serio ¿En serio? Sí ¿En la estampilla? Pero es como es tan bella Monedas Tú coleccionas monedas Oh, I'm sorry Pero es que tú nunca Tú no te tomas muy insolvido de su colección No, bueno Pero sí O sea, no soy coleccionista Pero sí las colecciono ¿Su sándwich o comida favorita? Bueno, sándwich de jamón serrano con queso manchego Su comida favorita probablemente pasta Frutas y mares Ay, qué rico ¿Tienes amor? Sí Bueno, Ariel ¿Qué comedia diario si pudiera? Lo que acabamos de mencionar ¿Pasta? ¿Pero soy yo? ¿O yo soy comedia de tu diario? Yo panqueca Ah, panqueca Con chocolate No, ¿no? No, ¿cómo te gustan así? ¿Qué te gustan? Panqueca Chocolate No, pero no es seriamente ¿Sabes que las panquecas me gustan más con mantequilla y queso? Ah, bueno Es que no sé cómo te gustaban las dos cosas Ah, bueno, sí O sea, obviamente te me gustan las panquecas y chocolate Pero las que más me gustan son las mantequilla y queso Ah, con mantequilla Nos gustó la mantequilla Ah, se come de que... Ah, ya odié la mantequilla Faltó eso en la de... Bueno Bueno, sí Ah, música favorita La música favorita de ella Está muy difícil Porque en general, no sé Le gustan cosas diferentes Dependiendo de la época que la agarre Pero Yo creo que es general el pop Sí, supongo que es Por generalizar así Y el hip hop ahí como que Es que no sé Y el industrial como que Y el rock como que Y todo lo que se te ocurra como que Es más fácil preguntarle ¿Qué le gusta más dentro de cada cosa específica? Por ejemplo, dentro del rap Le gusta el Dirty South Dirty South Dirty 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 Ajá Ajá Mejor amiga Bueno, la mejor amiga de ella Se llama María Gabriela Dicen MG Este, ¿Qué haces que desearía ella que no hiciera? ¿Qué hacer? ¿Qué hago yo que ella desearía que no hiciera? Yo estoy pensando una cosa Vamos a ver Deberíamos tener esas cositas como que Yo respondo Y tú respondo Ay, ¿Qué vamos a hacer estos días? ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que hace en esos game shows? Que como que la tipa responde algo Y les pide Y después tú me lo voltea Ah, vamos a hacer un video Ese día Ajá Bueno ¿Qué hago yo que desearía ella que no hiciera? ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Qué desearías que yo no hiciera? Tú vas a tener mi cártica aquí Te voy a decir Ah, ¿Ten que adiviné yo? Sí, dije así tú Ah, ok Este Ser gordo No O sea Bueno, yo no quiero que estés más gordo Porque es una sana Adentro creo que tienes más ejercicio Bueno, pero por tu salud pues Porque yo quiero que te mueras Bueno, pero yo no lo hago Pero eso no es lo que tú estás pensando No O sea, hay muchas cosas No, vale ¿Cuándo peleamos? Bueno, yo no le gusta cómo manejo Ajá A mí me parece que yo manejo bien Pero es que ella no, o sea Se pone muy fastidiosa Es que yo manejo como una loca Ajá ¿Qué clase de pastel es su favorito? No le gusta el pastel Pero, pero mostrándote los chocolates La, ya va Linda's chocolate A ella le gusta el pie No, bueno, ajá Ese Y el pie de Nutella El pie de Nutella que venden en Migas Más específicamente Y en otros lugares En otros lugares también Pero el que más te gusta es el de Migas Es tu favorito Sí, es verdad Pero el pastel ya no come torte Ni pastel Ajá ¿Practica algún deporte? No ¿Qué podría hacer ella por horas? Muchas cosas en realidad Ver videos de maquillaje Verlo en order Jugar los sims Cosas sedentarias Básicamente esas cosas Básicamente esas cosas No, en realidad cualquier cosa Cualquier cosa que tú la pongas a hacer Que sea más o menos Semi-trabajo para ella Dura ahí toda la vida Bloguear Por ejemplo No sé Hacer videos también Puede pasar horas haciendo videos Y no le importa ¿Verdad? Sí Ajá Un talento especial que tenga Ay, tiene demasiados talentos especiales Mi vida, ¿por dónde empezar? Bueno, primero que nada El maquillaje Como podrán haberse dado cuenta El hecho de que estén viendo este video Significa que salgan sus talentos Pero es nada más un talento Ah, bueno Mi talento es maquillaje ¿No? Pero es como que tu talento mayor, ¿no? Y vestirte bonito Saber cosas de moda Qué lindo Ser graciosa, divertida Ay, gole Soy fan number one Esos unos brownies divinos Sí Yo y mi amiga Betty Crocker O sea que te quedan retos Ajá No sé Ya tiene muchos talentos Muchos, muchos talentos De verdad Ajá Que él mencione cinco cosas Que no le guste que tú usas Ah, aparentemente Yo tenía que estar respondiendo Las preguntas Porque dice Que él mencionó O sea que yo tenía que Ups No importa Nosotros le decimos A nuestro estilo Sí Cinco cosas que no me guste Que ella use Es que no sé Porque ella no usa Las cosas que a mí no me gustan Ya Que él mencione Cinco cosas que no te guste Que yo uso Ajá O sea por ejemplo Cuando te pintan los labios De rojo No me gustan Pero yo no Pero ella nunca se pinta Los labios de rojo Porque no me gustan Ay, yo soy una good girlfriend O sea en realidad No hay nada Que ella se ponga Que no me gusta así Por ejemplo Ella quería también Comprarse los pantalones Esos que son todos Holgados Y que son como que Agarraditos Que parecen como De payaso Sí, yo quería Los haces Pero como a mí no me gusta No los ha comprado Entonces de verdad No hay nada Que ella se ponga Que no Que no me gusten Yo creo que ya se acabó el tag Bueno Sí, bueno Bueno gordo Despídete ¿Cómo te despides tú? No sé Bueno Este Síganla En Facebook Twitter Logbook Este En el blog En YouTube En No sé En las millones de redes sociales Y cosas que ella tiene Toda la información Va a estar abajo En las cajitas ¿Sí? Abajo ¿Sí? Este Y bueno Espero que les haya gustado Estuvieron en la compañía Del gordo En la real Y bueno Este fue nuestro video tag El boyfriend tag O el tag de novio Chao Chao